En un lugar solo hay patos y lobos. Se cuentan un total de 39 cabezas y 118 patas. ¿Cuántos patos y lobos había? Bien, primero vamos a ver donde dice total. ¿Total de qué? 39 cabezas. Así que vamos a ver para cada animal cuántas cabezas tiene. Primero animal, el pato. ¿Cada pato cuántas cabezas tiene? Solo una, ¿verdad? Una cabeza por pato. Uno por P sería P nada más. Más. Siguiente animal, lobo. Cada lobo tiene también una sola cabeza, así que una cabeza por lobo que le llamo L. Y uno por L es L. Listo. Ahora igual, el número total de cabezas era 39, así que colocamos acá el total, 39. Siguiente, dice 118 patas. Igualito para cada animal. ¿Cada pato cuántas patas tiene? Tiene solamente 2. 2 patas por pato. Más. Ahora el lobo. ¿Cuántas patas tiene un lobo? Tiene 4. 4 patas por lobo. Y acá se coloca el número total de patas que es 118. Listo. Para resolver este sistema de ecuaciones utilizaremos el método de reducción. Consiste en que primero colocamos acá unas llaves. Ahora por acá vemos qué número le acompaña a esta variable P. Por acá debajo está el 2 y acá arriba aquí en la compañía no se ve, pero se sobreentiende que es el 1. Ahora cruzado. El 2 viene por acá tal como está y el 1 por aquí. Ahora elijo a uno de ellos y le cambio de signo. A cualquier elijo, por ejemplo al 2. Ahorita no se le ve su signo así que se sobreentiende que es más, así que le cambio. Ahora va a ser menos. Listo. Solo se le cambia a 1. Ahora este menos 2 va a multiplicar a toda su fila y el 1 también va a multiplicar a toda su fila. Así que empezamos. Menos 2 por 1P. Primero el número con el número. Menos 2 por 1 sería menos 2. Y ahora acompaña el P. Ahora menos por más. Ley de signos para la multiplicación. Menos por más es menos. 2 por L sería 2L. Listo. Igual. Ahora menos 2 por 39. Primero va el menos. Ahora 2 por 39 que sería exactamente 78. Listo. Ahora debajo el 1 multiplica a toda esta fila. 1 por 2P sería 2P. Más 1 por 4L sería 4L. Igual 1 por 118. 118. Listo. Acá menos 2P más 2P se eliminan, ¿verdad? Porque acá es negativo y acá es positivo y es el mismo. Acá menos 2 más 4 es como decir 4 menos 2 que es 2. Baja el L. Igual a 118 menos 78. La resta resulta 40. 40 por acá. Ahora para hallar L. El 2 está multiplicando así que se traslada para el otro lado dividiendo o sea se va para la parte de abajo. Dividimos. 40 entre 2 es 20. Así que ya tenemos L. L vale 20. Ahora la otra variable P. ¿Cuánto será? Primero vemos en cuál de estas dos voy a reemplazar. En la que sea más fácil. Esta de aquí parece más fácil. Así que colocamos P más L igual a 39. Y acá voy a reemplazar. P no conocemos. Sigue siendo P. L. L vale 20. Así que ese sí le reemplazamos. Acá baja 39. Y de acá ya podemos hallar P. Primero baje ese 39. Este más 20 lo voy a trasladar al otro lado para que se quede así solo el P. Más 20. Como se traslada ahora va a ser menos 20. Siempre que un número se traslada cambia de signo. Así que restamos 39 menos 20 es 19. Listo. Entonces ya tenemos P. P vale 19 y L vale 20. Esa sería la respuesta del sistema de ecuaciones. Pero ¿qué nos pedían? ¿Cuántos patos y lobos había? A ver. La P de pato salió 19. O sea hay 19 patos. L de lobo salió 20. O sea hay 20 lobos. Fin del ejercicio. Más videos en esta página cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción.